Pero claro, hay un tema que claramente lo decíamos al principio, está marcando la agenda desde el viernes de la semana pasada, que es, ¿qué pasa con el dólar? Una nueva corrida, una nueva devaluación del peso frente al dólar y una cierta calma que se está empezando a notar en estas últimas horas. Y para hablar sobre ese tema y profundizar un poco más, vamos a conversar con Fernando Marengo, quien es socio economista jefe de Arriazu Macroanalistas. Que muchas veces ya nos explicó, nos ayudó a entender de qué se tratan estos temas que afectan a la economía argentina, ¿no? Exactamente, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Carolina? ¿Cómo le va? Bueno, Fernando, muchas gracias por esta comunicación. Te queremos consultar, se sabe ya que hoy el dólar arrancó un poco más abajo, que bajó la barrera de los 30. ¿Hay expectativas de que esto se mantenga, de que quede así? ¿Y existe el temor o la posibilidad de que pueda volver a tener un repunte en lo que queda del día o mañana? Tenemos que tener presente que qué es lo que ocurre acá con el tipo de cambio, tasa de interés y las distintas variables, tienen dos patas, una la internacional y otra la local. Si uno ve lo que pasó durante la última semana en Argentina y con el tipo de cambio, uno está todo el tiempo viendo qué pasó al peso, pero esto se dio dentro de un contexto de apreciación de las monedas emergentes en general y con un origen puntual de qué es lo que está pasando en Turquía. Entonces, si hoy vemos qué está pasando puntualmente en el resto del mundo, bueno, estamos viendo que el mundo también está mucho más calmo y que las monedas emergentes se están apreciando y dentro de eso Argentina también se aprecia. Ahora, ¿por qué nos pega a nosotros mucho más esta volatilidad de la economía internacional que a otros países emergentes? Bueno, porque somos vulnerables, porque tenemos déficit fiscal elevado, más allá de que se lo está reduciendo, es un déficit elevado, y porque dependemos del financiamiento externo para cubrir el mayor nivel de gasto que de ingreso que tenemos respecto al resto del mundo. Esta situación no se puede corregir rápidamente, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir siendo vulnerables en el corto y mediano plazo? A ver, la forma de no ser vulnerable es igual que en la economía familiar. Digamos, cuando yo dependo de que alguien me presta plata para mantener mi nivel de gasto, el día que esa persona que me financia decide no financiarme más y tengo que ajustar mi nivel de gasto. Entonces, funciona exactamente igual. Mientras dependamos del financiamiento externo, somos vulnerables. Ahora, el Presidente y desde el Gobierno Nacional es como que le quitaron un poco de importancia a lo que pasó con la cotización del dólar, este pico que llegó a más de 30 pesos. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, el Gobierno Nacional, su misión fundamental es bajar estos niveles de volatilidad y para eso lo que tiene que hacer es enfocarse en reducir el déficit fiscal. Creo que el Gobierno tiene que apuntar claramente a eso. En la medida que reduzca el déficit fiscal, vamos a ser menos vulnerables y vamos a estar menos expuestos a toda esta volatilidad internacional. En el corto plazo, ¿qué pasa hoy con el tipo de cambio? Sí, hay una combinación de factores. Unos son los que mencionamos internacionales y otros son los locales. Donde los locales, Argentina tiene vencimientos importantes de la deuda que no existe el Banco Central, que se hicieron famosas de BAC. Y por otro lado, tenés vencimientos de deuda del Gobierno, que son lo que se empezó a mencionar ahora como leites. Ahora, dentro de los vencimientos de la deuda, hoy es lo que también se llamó los supermartes, donde hay un fuerte vencimiento de la deuda. A medida que no se renueve, quedan pesos dando vuelta en la economía y hay que ver a dónde van a parar esos pesos. Si esos pesos terminan depositando en un banco o demandando otro instrumento en peso, el mercado de cambio terminará muy tranquilo. Si esos pesos terminan yendo a demanda de dólares, bueno, habrá presión sobre el tipo de cambio. Si el Banco Central abastece esa demanda de dólares, no hay problema. Si el Banco Central no vende dólares, impacta en una depreciación. De todos modos, cómo arrancó hoy el contexto internacional, luce que sería un día mucho más tranquilo de lo que fue ayer y el día de los pasados. Bien. Fernando, los anuncios que se hicieron con respecto a la soja, los subproductos de la soja y las retenciones, ¿influyen también en este escenario o no tienen nada que ver? A ver, hay una combinación de factores. Por un lado, si uno piensa del punto de vista de los ingresos, lo que estás diciendo es que va a fortalecer los ingresos del sector público y eso es una noticia favorable desde el punto de vista del déficit fiscal. Si yo no reduzco impuestos, bueno, hace que la recaudación se mantenga en los niveles actuales y hace que sea más fácil reducir el déficit fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, ayuda. Ahora, por el otro lado, cuando uno ve qué baja de retenciones se está suspendiendo, no es sobre los granos de soja, sino sobre los productos derivados. Y esto está mucho más relacionado con parte de las restricciones o las penalidades que se le está poniendo a Argentina por temas de dumping, por exportación de aceite, cuando en realidad tenemos una tasa de retención muy alta en la soja. A ver, básicamente para entender, si a Argentina le ponen una retención a la soja del 35%, no al aceite de soja, todo el mundo se dedica a hacer aceite de soja y exportar aceite de soja. Entonces, el resto del mundo dice, esperá, vos lo que estás haciendo, estás haciendo dumping, porque con la retención estás bajando el precio de la materia prima, que es la soja, con lo cual vendés un aceite de soja que es mucho más competitivo y lo vendés a precios menores. Entonces, hay una parte fiscal y hay una parte de comercio internacional. Claro, claro, claro. Fernando, ¿qué hay que hacer hoy con la plata quien tiene algunos pesos? ¿Conviene ser cauto? ¿Conviene aprovechar esta circunstancia? La recomendación sigue siendo la misma de las últimas veces que hablamos. Yo creo que al que le sobren pesos, el escenario, más allá de que se estabilice el tipo de cambio, las tasas de inflación van a ser altas en los próximos meses, porque si pensamos, en diciembre del año pasado el tipo de cambio estaba en 17, hoy está en torno a 30 pesos por dólar, eso es una depreciación de 60%, y esas depreciaciones más temprano o más tarde se terminan pasando a precios. Entonces, de nuevo, todo aquel que tenga en mente una decisión de consumo, de inversión, tiene que proteger esos pesos y una forma de proteger los pesos, claramente, es acumulando mercadería, comprando insumos, comprando productos, comprando, digamos, lo que vaya a necesitar. Ahora, el que tiene un excedente de peso y está pensando en un ahorro financiero, digamos, en que quiere hacer un ahorro financiero, hoy Argentina tiene tasas de interés muy elevadas, esas tasas de interés muy elevadas son atractivas para hacer colocaciones, pero son las contrapartes de un riesgo que percibe el mercado en Argentina que también es muy elevado. Si uno cree que la situación va a tender a normalizarse, estos niveles de tasas de interés son muy atractivos para generar ganancias financieras. Si uno tiene un horizonte pesimista de Argentina, no hay tasas de interés que me lo cubra. Tiendo a inclinarme por el lado de los optimistas y que estos niveles de tasas de interés, digamos, son muy atractivos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso contrario? Aquel que no tiene para ahorrar y que al revés, tiene créditos, tiene que saldar, tiene deudas. En este caso, ¿qué precauciones se toman? ¿Cuáles son las medidas correctas? ¿Qué es lo que hay que esperar o no? Bueno, de la misma forma que ocurre a nivel país, cuando, digamos, ese financiamiento se corta, no hay más alternativa que hacer un ajuste y bajar el nivel de gasto. Totalmente. No hay alternativa. Y uno escucha a muchos colegas o políticos que vienen con soluciones mágicas que dicen, no, bueno, vamos a tomar una medida para expandir el consumo. Vamos a... Y el problema es que no tengo financiamiento. Entonces, cualquier medida que vaya a tomar va a terminar generando mayor depreciación, mayor inflación y mayor caída de actividad económica. Entonces, ahora vamos al caso puntual del individuo que se le cortó el financiamiento. No tiene otra alternativa que va a bajar su nivel de gasto. Claramente, es costoso, es muy sacrificado, es duro. Bueno, es la consecuencia de haber estado viviendo por encima de su nivel de gasto. Claro. Respecto de los niveles de tasa de interés, yo creo que los niveles de tasa de interés van a seguir altos en Argentina si todo fluye favorablemente, un par de meses más seguro los niveles de tasa de interés van a seguir altos. Con lo cual, salir a pensar, tomar deuda en este momento a estos niveles de tasa de interés, claramente, no es recomendable. ¿Qué alternativa hay que hacer? Yo creo que la alternativa es, en la medida que uno pueda hacer un ajuste en el nivel de gasto de inversión, generar excedente de caja, y con ese excedente de caja, salir a cancelar deuda. Claro. De nuevo, tratar de refinanciarlo a este nivel de tasa va a ser muy difícil pagar la nueva deuda a estos niveles de tasa de interés en el futuro. Fernando, tenemos que esperar impactos en los precios, ¿no?, después de lo que pasó estos días. Si hay impacto en precios, a ver, sí, definitivamente, vamos a tener impacto en precios de toda esta depreciación. Sí. A ver, siempre las devaluaciones terminan pasando al precio de los productos vía inflación. Claro. La velocidad a la cual pase, sea el pasaje de la depreciación a la inflación, está determinada porque esté pasando con actividad económica. Si actividad económica, como estamos actualmente en un momento recesivo, bueno, para el empresario es mucho más difícil pasar a precio el incremento de costo. Claro. Si en algún momento actividad económica, digamos, si la demanda empieza a crecer de una manera fuerte, bueno, ahí para los empresarios es más fácil pasar el incremento de costo a precio. Ahora, de nuevo, como estamos en un escenario recesivo, ese pasaje de la depreciación a precio está siendo mucho más lento, pero en algún momento va a terminar, el pasaje ese se va a dar. Bien. Entonces, de nuevo, si uno tiene pesos excedentes y tiene en vista decisiones de consumo, de inversión o algún gasto que tiene que hacer, es mejor hacerlo hoy que hacerlo dentro de dos semanas, un mes o dos meses. Claro, claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Muy claro en todos los conceptos. No, por favor, un placer en la participación de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Caro, el tema está dando bastante que hablar, ¿no? Sí, sí, sí. En las plataformas de la Gaceta, por ejemplo.